¡Escuchen! ¡Escuchen con atención lo que en Simancas pasó! ¿Os habéis fijado en esas piedras con las siete manos junto a la fuente? Las manos que en piedra halláis son huellas de vuestra historia. Leyendas que dan la gloria a la villa que habitáis. Corría el siglo X y aunque se perdieron nombres, cuenta la voz de esta tierra que todo empezó como empiezan las hazañas de los hombres. Empezó con una guerra y el primer Rey de León, que Ramiro se llamó, al principio tuvo paz, después guerra le sobró. Almarzor, Rey cordobés, en batalla le venció y le puso en tanto estrecho que por parias le exigió. Por las parias, cien doncellas me daréis con devoción, cincuenta sean hijas de la luz, aunque otras cincuenta no. ¡Buenos días! ¿Se encuentra Karina? Venimos a requerir a Diana y Erika como doncella. ¡Buenos días! ¿Cómo está Rire? Requerimos a María como doncella. ¡Buenos días! ¿Está María? ¿Está Claudia? Sí, esa. Se ha sido requerida como doncella de devoción. ¡Buenos días! Pensando en contenido 연습as con síntesis amargo y замечamientos hacia ellos, y en drag de hinten en unaicamente Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.